Hola, ¿cómo están? Pues nosotros muy contentos porque continuamos en el mes de octubre y ya saben que en Dejez Media pues no nos quedamos atrás en este mes, celebrando esto que es la sensibilización contra el cáncer de mama y tenemos invitados muy especiales para que nos hablen de este tema. Y hoy, bueno, nos acompañan de una fundación que les va a dar una muy buena información respecto a muchas dudas que nos estaban comentando en la semana pasada. Ya saben que nosotros traemos especialistas para cada tema, así que, bueno, voy a dejar que ellos se presenten para que les digan de dónde es que vienen. Por favor. Hola, buenos días. Yo soy el doctor Josué Sarmiento, yo soy ginecólogo y obstetra y soy el director médico de la Fundación para la Dignificación de la Mujer. Nosotros venimos más que nada a aclarar todas esas dudas que existen acerca del cáncer de mama, qué lo produce, cuáles son los factores predisponentes, cuáles llegan a ser en algún momento de los factores que nos pueden contrarrestar todo esto y saber tal impacto que tiene esta enfermedad que puede ser prevenible si lo detectamos justo a tiempo. Muy bien. De este lado, por favor, doctor. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gabriela Gilardi. Soy la directora para la Fundación de la Dignificación de la Mujer. Soy psicóloga clínica y estoy muy agradecida de que nos brinden este espacio. Muchísimas gracias. Queremos ponernos a sus órdenes y estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros en este momento para que ustedes cuenten con nosotros, ¿no? Entonces, gracias y adelante. Bueno, y fíjense que ahorita como estaban comentando, ahora sí estoy acompañada de dos doctores. Ellos vienen con especialidades diferentes, pero los dos nos vienen a hablar de toda esta campaña que está haciendo la Fundación para la Dignificación de la Mujer en este mes, pero además en todos los meses, ¿verdad? Porque esto no es algo que en este mes nos vamos a hacer estudios en este mes. Sí, evidentemente hay mayor difusión, hay mayores promociones, pero es algo que se debe de estar constantemente vigilando, ¿no? Y autoconociéndonos. Vamos a empezar con este tema del autoconocimiento porque nos dicen ahora en este mes que lo más importante es como que tanto la mujer como el hombre conozcan su cuerpo y sepan qué es normal y qué no. Así es. Bueno, primero que nada, vamos a hacer una introducción en este tema tan importante. Tenemos que saber que la importancia que se le ha venido dando al cáncer de mama en los últimos años es porque está considerada la tumoración más común de la mujer a nivel mundial, ¿sale? Ya ha superado ahora al cáncer cérvico-uterino, ¿sí? Por la detección tan grande que se le ha venido dando con todas estas campañas de detección oportuna, ¿sale? Tenemos que en promedio anualmente 1.4 millones de mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. En nuestro país, una cifra muy puntual que tenemos que conocer y es lo que más nos vuelve sensibles a todo este tema, es que tenemos que cada 30 minutos se diagnostica una mujer con cáncer de mama en México, ¿sale? Y cada 90 minutos muere una mujer por cáncer de mama en nuestro país. Entonces, es una cifra importantísima que si bien, como lo decías, el cáncer de mama se diagnostica y se presenta todos los días. No hay que darle una importancia, un énfasis solo en octubre o solo el 19 de octubre. El cáncer de mama tiene una importancia tan relevante que tenemos que hacer el diagnóstico todos los días. Ok. Ahora, perdón, me comentabas algo de que no solo se presentan las mujeres, eso es muy cierto. De todas estas cifras que yo les comenté, es la cifra global que llegamos a presentar a nivel mundial. Sin embargo, el 1% de los cáncer de mama que se diagnostican es en el varón, ¿sale? En el hombre también tenemos un desarrollo de glándula mamaria, que si bien no es un desarrollo tan pronunciado, un desarrollo tan importante como en la mujer, también tenemos esa posibilidad de que las células de glándula mamaria del varón se puedan tornar en algún momento dado por factores externos ajenos a nuestro conocimiento y terminan en cáncer de mama. ¿Sale? Esto es muy importante, doctor, porque parece que esta idea de que todo lo que gira en torno al cáncer de mama es rosa, ¿no? Que se ha tomado este color como símbolo de esta enfermedad, de pronto se piensa que es un padecimiento femenino, ¿no? Y entonces los hombres de pronto dicen, ah, yo tenía una bolita, pero nunca pensé que iba por ahí el asunto, ¿no? Entonces, sí hay que pensar, a lo mejor el 1% no suena como las otras estadísticas que tienen que ver del lado femenino, pero sí es que ese 1%, entre ese 1% puede estar la persona que nos está viendo, ¿no? Entonces, no es algo que nunca pasa o que nunca les va a pasar porque es lo que ronda este tipo de enfermedades, ¿no? Eso no me pasa a mí. Entonces, sí hay que estar bien consciente de que sí pasa también en el lado masculino. Y bueno, ¿qué podemos hacer en este aspecto de la prevención? Bueno, en cuanto a la prevención, antes que prevención, tenemos que hablar un poquito de la sintomatología, ¿no? Para que conociendo la sintomatología podamos identificar cuándo es el momento óptimo para recibir una atención médica o acudir a un especialista. Muy bien. ¿Sale? Primero que nada, debemos que saber quién trata especialmente el cáncer de mamá o las lesiones que pueden condicionar un cáncer de mamá es o el ginecólogo, ¿sí? Y en caso de que diagnostiquemos una lesión neoplástica, una lesión por cáncer, ¿quién es el indicado? Es el ginecólogo, oncólogo o el oncólogo. Ok. ¿Sale? Ahora, en cuanto a la sintomatología, es un tema o son… es una sintomatología muy relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a presentar de manera estricta en todas las pacientes. Lo más común es que no tengan ninguna sintomatología. Solamente el 30% de las pacientes que desarrollan cáncer de mamá van a tener sintomatología previa. El otro 70% es asintomático, ¿sale? Y este 70% solamente lo diagnosticamos con todos estos métodos, todos estos ayudas diagnósticas que tenemos con estudios como la mastografía o el ultrasonido de mamá. Es por eso la importancia de todas las campañas que se hacen malamente en el mes de octubre, que se deben de hacer todo el año, como ya platicábamos, ¿sale? Dentro de los síntomas que pueden llegar a presentarse son alteraciones directamente en la anatomía o en la forma natural de la glándula mamaria. Estas alteraciones pueden llegar a ser, número uno, que tengamos una asimetría o una glándula mamaria más grande que la otra, pero que sea relevante. Todas las mujeres, todas las pacientes del mundo tienen de manera natural una glándula mamaria ligeramente más grande que la otra. Eso es normal, ¿sale? Pero esa discrepancia en tamaño no debe ser mayor a un centímetro, ¿sí? Si lo vemos frente a un espejo, por ejemplo. Debemos de ver que no tengamos ninguna alteración en cuanto a la coloración de la glándula mamaria. No debe de haber ninguna retracción, ningún hundimiento, ninguna zona donde tengamos endurecimiento de la piel de la zona de la mama. Y algo muy importante también, que no tengamos ninguna secreción o salida de líquido por el pezón, ¿sale? Pero, ¿cómo vamos a conocer todo esto, Alma? Tenemos que conocer primero nuestra glándula mamaria, o las mujeres tienen que conocer su glándula mamaria. Uno, a partir de los 20 años, tienen que empezar a hacer el conocimiento con la autoexploración de la glándula mamaria. Pero, ¿cómo sabemos si lo tenemos o lo estamos haciendo bien o no? Es ahí cuando tenemos que acudir al médico a que nos enseñe a hacer la exploración adecuada de la glándula mamaria. Porque muchas veces, la glándula mamaria, como es una glándula que está teniendo estímulos hormonales, día con día tiene diferente textura, diferente volumen. Entonces, puede ser que yo me esté revisando la glándula mamaria hoy, y me la esté revisando mañana, y vea o note algo totalmente diferente, pero puede ser normal. Es parte del desarrollo o del efecto hormonal que tiene esa glándula en ese momento, ¿sale? Y el médico, obviamente, es quien tiene que enseñar cómo se explora, desde dónde se explora, qué días lo tenemos que explorar, ¿sale? Y cada cuándo lo tenemos que explorar. Muy bien. O sea, lo primero es recurrir a un especialista. Exacto. Que ya nos comentaba el doctor, en este caso sería un ginecólogo. Así es. Muy bien. Esto es un tema muy debatible, ¿no? Pero, ¿cada cuándo tendríamos que visitar un ginecólogo? Lo ideal es que visiten un ginecólogo todas las pacientes a partir de los 20 años, ¿sale? Se haya o no se haya iniciado vida sexual. Porque muchas veces tenemos esa mala costumbre, mala idea que nos han venido forjando nuestros familiares, amigos, vecinos, que dicen, hasta que no tengas vida sexual, vamos a iniciar las visitas con el ginecólogo o no, ¿sale? Obviamente, si tienes vida sexual antes de los 20 años, ahí es obligatorio iniciar las visitas cuando inicias la vida sexual, ¿sale? No tienes que esperarte hasta que tengas los 20 años. Perfecto. En cuanto a la exploración de la glándula mamaria es a partir de los 20 años, ¿sale? Pero la exploración, la ayuda complementaria con los métodos diagnósticos como la mastografía y el ultrasonido de mama, eso se da a menos que tengamos una lesión palpable, una bolita, algo que te haga ir al médico y decir, doctor, tengo una bolita que me estoy tocando, algo que me hace estar mal, ahí en cualquier momento. No nos tenemos que esperar a ninguna edad, ¿sale? Muy bien. Y ya el médico especialista va a determinar si eres candidata a ultrasonido, a mastografía o algún otro estudio muy específico para cada caso, ¿sale? Muy bien. Otra de las dudas muy recurrentes es esta situación de la genética, porque se ha escuchado sobre todo ahora en el caso de algunas actrices famosas, esta situación de que ellas se hacen pruebas en cuanto a los genes para ver si tienen más predisposición. Y incluso se da este tipo de operación en la que se quita toda la glándula mamaria, aunque no se padezca el cáncer. Así es. ¿Qué sucede con esto? De verdad, cualquier persona se puede hacer este examen y es buena idea realizar esta operación. No, bueno, antes que nada te voy a platicar, porque es importante que todo este nuevo auditorio lo sepa. En cuanto a la aparición del cáncer de mama, existen tres posibilidades. Uno, que es la más común, aproximadamente el 70%, que es la, perdón, aparición de primera vez o aparición espontánea, ¿sí? Donde ningún familiar, ninguna persona en nuestra familia tiene el cáncer de mama, ¿sale? A ti, de alguna manera, te tocó desencadenarlo por factores ambientales, por alguna situación, pero no tienes esa carga genética ni esa predisposición familiar para desencadenarlo. Es la manera más común, ¿sale? 70%. Ahora, aproximadamente el 25, 26% tiene una tendencia a aparición familiar. La familiar es cuando tenemos un familiar de primera línea, puede ser mamá o hermana, ajá, que tiene cáncer de mama. Eso es familiar. En la familiar generalmente no está involucrada la genética, no. Existe el otro porcentaje, que es menos del 5%, de una aparición o tendencia hereditaria. En la hereditaria, que es muy diferente a la familiar, ahí sí tenemos ese factor donde existen algunas alteraciones genéticas, donde los genes que nosotros tenemos, por herencia, como su nombre lo dice, ¿sí? Vienen algunas mutaciones que nos van a desencadenar o van a ser, van a tener una mayor posibilidad de que nosotros desencadenemos el cáncer de mama. ¿Y cómo lo vamos a sospechar cuando tenemos más de dos, ajá, de tres en adelante, familiares de primera línea con cáncer de mama? Ahí puede ser mamá, abuela, tía materna, prima o hermana, ¿sale? Entonces, si llega al médico el paciente, doctor, yo vengo al médico porque cinco familiares mías han tenido cáncer de mama, entonces ahí sí corre la posibilidad de que tengas un factor hereditario, ¿sí? Más no familiar, eso quiero que quede muy claro, ¿sale? En esas pacientes sí existen actualmente algunos estudios, ¿sí? Donde se estudian los genes, los genes son los BRCA1 y BRCA2, donde tenemos la posibilidad en porcentaje mayor de padecer el cáncer de mama. Puedes tener los genes BRCA1 y BRCA2 positivos, ¿sale? Y puede que no desencadenes nunca la enfermedad. Ahora, si los tienes positivos, tienes un porcentaje altísimo de generar cáncer de mama. Eso lo estamos nosotros atendiendo de manera profiláctica, ¿sale? Entonces, ahí sí corre la posibilidad de que hagamos lo que me decías, eso se llama mastectomía profiláctica, quitar la glándula mamaria antes de que a mí se me vaya a presentar el cáncer, ¿sí? Pero ahí ya me hizo mi médico un estudio especial donde me dice que tengo una probabilidad más alta de desencadenar el cáncer de mama porque yo tengo el factor genético predisponente. Y esto también se relaciona con cáncer de ovario, ¿sale? Y eso es lo que ahorita muchas actrices, por ejemplo, ¿no? Tenemos casos que lo están haciendo. No se lo hicieron porque ellas querían. Tienen las familiares con esta mutación. Ella es positiva para esta mutación y tiene una probabilidad más alta. Ella, por eso, a mí antes de que me dé el cáncer de mama, háganme la mastectomía, le quitan la glándula mamaria, le ponen unos implantes y eso es la mastectomía profiláctica. Esa paciente no se va a esperar a que le dé cáncer de mama, ¿sale? Ella, no sabemos si le iba a dar o no, lo más seguro es que sí, pero puede ser que a lo mejor no le iba a dar. Ok. Hay una probabilidad de que no ocurriera, pero ellas lo hacen como un método preventivo. Exacto, exacto. Y el estudio este genético de los genes que te comento que se mandan a estudiar nos hablan en porcentaje. ¿Qué probabilidad tengo de que se presente o no? Ahora, no se hace a todas las pacientes que me dicen, doctor, yo quiero saber si tengo cáncer de mama o no, yo quiero saber si tengo esa mutación. Número uno, porque si no tienes un factor hereditario, como el que te decía, no vale la pena. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Ajá, cuesta más de 10 mil dólares hacer, por ejemplo, un panel, el panel genético para esto. Y si no tienes el factor hereditario, no vale la pena que lo hagamos. No importa, te hacemos las detecciones anuales con la mastografía a partir de los 40 años y ahí vamos a poder detectar alguna lesión que pueda aparecer y tratarla de manera oportuna, ¿sale? Ahora, si eres una paciente con 5 familiares de primera línea con cáncer de mama, independientemente del costo, tenemos que encontrar la posibilidad de hacerlo, ¿no? Te canalizamos a los centros de tercer nivel, centros especialistas en oncología, centros que valoran alteraciones genéticas que existen en nuestro país para detectarlo. Con una paciente que nosotros logremos evitar que le dé cáncer de mama, es ganancia para todo el sistema de salud, es ganancia para todo el mundo, ¿sale? Ok, pero ya dijo el doctor, son casos como muy específicos, ¿no? Así es. No es así, como decía hace rato. Yo tengo la duda, vamos a hacerme el estudio para quitarmela, ¿no? Tiene que tener como cierto diagnóstico anterior, tiene que haber como antecedentes en los casos de las mujeres, entonces no es como un estudio que se hace para cualquier mujer. Exacto. Muy bien, vamos a pasar un momentito de este lado con la doctora, porque ella nos va a hablar en esta idea de la prevención de todos estos estudios y sobre todo que nos platique de su fundación y qué es lo que se está haciendo, qué eventos se están haciendo en este mes de octubre. Sí, cómo no. Bueno, miren, quisiera yo aclarar una cosa, yo no soy médico, soy psicóloga clínica, ¿no? Y un poquito antes de hablar de la fundación, me parece muy importante tomar algunas de las frases que mencionó el doctor, ¿no? Y que se han estado comentando. Todo el trabajo que estamos haciendo está siempre muy vinculado con la parte de las emociones, con la mentalidad, porque en efecto, de pronto no nos hacemos, ¿no? No nos palpamos o no nos hacemos el chequeo que deberíamos, por una serie de ideas preconcebidas que de verdad, si las analizamos y nos detenemos a pensarlas, no tienen ningún sentido. Entonces, en la Fundación para la Dignificación de la Mujer, lo que hacemos es abrir nuestras puertas para hombres y mujeres, aunque la fundación inicialmente fue pensada para mujeres, atendemos hombres, a los novios, a los maridos, a los amigos, en fin, a los hermanos, con la idea de básicamente brindar información, ¿no? Y esta información, sí, desde lo más sencillo, ¿no? Una información que sea, digamos, desde no tener pena, esto lo pregunto, no lo pregunto, no, al contrario, podemos asistir por una cita fundamentalmente informativa, nuestros costos, que ese es otro asunto muy del tiempo actual, decir, hijo, es que no tengo dinero, no me lo puedo hacer, nuestros costos son accesibles, lo que más nos importa es atender esta situación y sobre todo darles una atención de calidad. Entonces, pensemos en esta situación desde la perspectiva médica, física, pero también todas las emociones que se involucran en esto. Ok, entonces, sí, porque también nos decía el público en otras ocasiones, bueno, si yo ya sé que tengo o yo tuve cáncer, ¿cómo es? O sea, ahí no se acaba la lucha. Y como decía también, las personas alrededor también, aunque no padecieron la enfermedad o no padecen la enfermedad, también requieren esta atención. También los varones. Claro que sí. Principalmente las parejas, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a la Fundación Platiquenos, entonces, ¿qué están haciendo en este mes? Y en general, en este padecimiento, en cuanto a este padecimiento. Claro, en este mes en específico sí tenemos un paquete muy interesante. Yo los invito a que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros estamos en Isabela Católica 156. Estamos teniendo una promoción muy interesante, pero sobre todo, como ya lo comentaba el doctor Sarmiento, nos interesa atender esta situación durante todo el año, ¿no? Específicamente tenemos este paquete que sí termina, creo que el 10 de noviembre. Estamos abiertos, según la demanda, a avanzar, ¿no? A dar el servicio un poco después del 10 de noviembre, pero básicamente con eso estamos dándole un lugar muy especial a la detección y a la prevención de este padecimiento. ¿En qué otros medios nos podemos contactar con usted en redes sociales? El teléfono, por favor. Mira, va a aparecer, yo estoy segura que va a aparecer. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, los números telefónicos, usted se puede marcar directamente a la fundación. Yo en este momento tengo un problema de memoria y no lo recuerdo, pero sé que los vamos a… Si nos hacen favor de sacarlos en pantalla, ahí viene toda la información. Muy bien. Y bueno, hablando de la fundación, nos decía que además del apoyo clínico hay apoyo psicológico. Así es. ¿Qué opciones tenemos del lado del apoyo psicológico? Claro, tenemos muchas. Tenemos muchas porque cuando decimos simplemente es que tengo antecedentes de cáncer, hay toda una historia, ¿no? O sea, mi mamá, mi tía, mi prima, y aquí hay que trabajar algo que es fundamental, que es el temor, ¿no? O una serie de creencias alrededor de que como, claro, mi mamá o mi papá padeciera un cáncer, lo voy a tener. Justamente hay que enfocar este asunto, ¿no? ¿Cómo evitar que el temor nos paralice, no? Entonces, básicamente la parte de psicología es esto, ¿cómo hago de esta experiencia? Además, no lo van a creer, pero es una experiencia gozosa y divertida. La fundación es muy linda, tenemos varios servicios, pero de verdad la idea es acercarnos a ustedes para evitar justo toda esta cuestión de hacer esta historia como terrible, ¿no? Como volver esto una situación caótica, una situación en donde no vaya a ser que si tengo, entonces mejor ahí lo dejo. Pensamos que si no hablamos de las cosas no pasan y saben que sí pasan. Entonces, empecemos a hablar de ello, pero además hablar de ello de manera natural y de manera fácil y sencilla, ¿no? Claro, porque además, como nos expresaba el doctor hace un momento, pues no es una situación que no pasa en nuestro país, ¿no? Porque a veces pensamos así, bueno, esas son cifras de otros lugares, de otros países recónditos donde no sabemos ni pronunciar el nombre. Ahí, por cierto, voy a interrumpir tantito, están apareciendo los datos, el teléfono, el Facebook, para que sepan en dónde comunicarse con la Fundación para la Dignificación de la Mujer, para que tengan más datos, sobre todo por ahí las escuelas que estaban al pendiente de esta información. Y bueno, continuando, decíamos, no es algo que pasa en otros lugares del mundo, son cifras que están ocurriendo en mujeres mexicanas, ¿no? Pues la verdad es que se nos va rapidísimo el tiempo aquí en la televisión, ¿verdad? Entonces quisiera que cerráramos con algún mensaje que ustedes nos quieran dar para nuestro público, sobre todo para las jóvenes, que a lo mejor, como decía el doctor, ahorita las chicas tienen 13, 14, 15 años y de pronto dicen, eso nunca me va a pasar, ¿no? Nosotras de pronto en la juventud decimos, no, eso le pasará a otras personas, pero en mi casa eso no ocurre. Entonces, un mensaje sobre todo para que ellas vayan tomando conciencia de esto y vayan, como decía el doctor, pues yendo al médico, planeando todo esto que es la prevención. Por favor. Bueno, antes que nada, para concluir, a mí me gustaría hacer algo, decir algo que se nos está pasando, ¿cuándo acudir al médico a esta detección? ¿No? Porque muchas veces llegan pacientes, el doctor, a mí ya me toca la detección o cuándo vengo o qué me toca hacer. No, la detección por mastografía se les hace únicamente a las pacientes mayores de 40 años. Antes no, antes no, porque la glándula amaria a esa edad, previo a los 40, no tiene las características adecuadas para que sea estudiada por una imagen por mastografía, ¿sale? La única indicación, esto es muy importante, de hacer mastografía en mujeres menores de 40 años es cuando un familiar directo, si tu mamá tuvo cáncer de mamá, iniciar el diagnóstico por mastografía 10 años antes de la edad de diagnóstico en su mamá. Por ejemplo, si su mamá tuvo cáncer diagnosticado a los 45 años, la indicación es iniciar esta detección por mastografía a partir de los 35, 10 años antes, ¿sale? Ahora, si tenemos una lesión, una bolita, algo antes de los 40 años, el método ideal es el ultrasonido de mamá, ¿sale? El ultrasonido ve, sí, explorar la glándula mamá, la valora, pero una glándula mamá con otras características, ¿sale? Y existen otros métodos diagnósticos ya más puntuales, más específicos, como la resonancia magnética, la tomosíntesis y más, que eso es únicamente en pacientes que el médico haya detectado algo muy en particular o que no se pueda valorar por los métodos anteriores, ¿sale? Nosotros como mensaje queremos decirles que el cáncer de mamá es algo que le puede pasar a cualquiera, incluyendo varones, ¿no? Pero sobre todo nosotros estamos abiertos para atenderlos y sobre todo, como ya les había comentado Gaby, brindarles una atención de calidad, una atención integral, que no solamente vamos a atenderlos en ese momento y ya, incluso, si nosotros llegamos a tener una paciente y la diagnosticamos con cáncer, la enviamos a un centro de cancerología para que haya todo su tratamiento, nosotros seguimos valorando a esa paciente, seguimos todo ese proceso de aceptación, todo ese proceso de entorno familiar que también es muy importante, el proceso alimenticio, una serie de manejo integral que también le ayuda muchísimo más a la paciente, porque no es solamente diagnosticar el cáncer, ¿no? Es tratar y valorar a esa paciente, a esa mujer que desafortunadamente se le detectó de manera integral, brindarle una mejor calidad de vida. Muchas gracias, doctor. Déstela, por favor. Muy bien. Pues muchísimas gracias por este espacio. Pónganse en contacto con nosotros, vale la pena, de verdad vale la pena, va a ser una gran experiencia para ustedes y para nosotros, vamos a tener un gran gusto en poderlos atender. Y sí creo que es un tema que hay que tomar en serio, ¿no? Creo que hay que tomar en serio, sin miedo, tomar el toro por los cuernos y hacernos cargo de nuestra salud. Los esperamos en la fundación. Gracias. Muy bien, pues agradecemos a ambos la participación en este programa y, bueno, como iniciamos el programa, decíamos, ¿no? Que no se quede en el mes de octubre, que sea algo constante, sobre todo, bueno, en el caso de las mujeres que ya tienen esta edad y que ya hay que estar pensando en nuestros estudios, que ahora sí que ya es hora. Entonces, pues les agradecemos. Nosotros continuamos con más programación aquí en DGSTV y, claro, también agradecemos a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, pues gracias a él y a las facilidades que nos otorga es que podemos realizar este y todos nuestros programas en radio y en televisión. Y continúen con más, hay muchos más eventos, así que no se pierdan ningún programa en DGSTV y en DGES Radio. Yo soy Alma Rangel y nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 DGSTV